La separación de su mujer, las historias de amor, están ahí casi todas. Pero fíjate una cosa, Eduardo, pero fijaros, él se casa y tiene una historia de amor con, vamos a decirla más, pero una de las más importantes estrellas de la historia del cine. Pero es que eso influye. Antes con Mañani. No le influye con Mañani. En esta película está con la Mañani, más rosbita, más sufrida. Eso no le influye en su cine, porque otro con Ingrid Bergman se hace millonario en tres años. Claro, claro. Prueba digo que cuando rompe con él, Ingrid Bergman se va a Hollywood, o hace Anastasia y le vuelven a dar otro Oscar, de los muchos que tienen. Él hace películas domésticas con Ingrid Bergman. Pero con ella... Sí, pero terminó muy mal la historia y ya sé qué decirlo. Pero que no utiliza la fama. Es decir, aquí tengo la Columbia o la Paramount, una película con Ingrid Bergman, porque la película que va a dar de Ingrid Bergman no es la que ellos esperan. No, claro, evidentemente. Y en esos años él tiene una oferta, y la cuenta Gallagher ahí en el discutible libro, pero que tiene mucha documentación, el libro de Gallagher, le hace una oferta a Selding, una oferta de tres millones de dólares, creo recordar, una oferta que, bueno, lo hubiera hecho rico. Y él dice que se sentía tan la posibilidad de esclavo que le telegrafió a Selding, diciendo, no, yo le contrato a usted, con lo cual le produjo a Selding. No, él cuenta. Bueno, que me dice este hombre, ¿no? A mí me gusta decir que hay dos circunstancias, bueno, las circunstancias que influyen, yo creo, en el cine de Rossellini. Una la acabas de citar tú, que es su apasionado amor con Ingrid Bergman. Y con muchas más. Bueno, no, pero quiere decir en su cine. Pero le cambia el ámbito, Bergman le cambia. Porque no olvidemos, y recordemos a los telespectadores, la terrible historia, porque se va a rodar Stromboli a una isla desierta, pero cuando trasciende, que se le inventa, por lo visto, un periodista, en el inicio, su idilio con Ingrid Bergman, la isla se llena, pues lo de lo que hoy se llamaría Paparazzi, y eso lo está contado por él. Yo no he leído la biografía de Ingrid Bergman, donde, por cierto, creo que es sumamente injusto con Rossellini, cuando le dice que no sabía hacer cine, lo único que sabía era escribir. No lo voy a entender. Y luego hay otra circunstancia... Ya se fascinó viendo estas películas. Sí, sí. A veces la obra... Es un enamoramiento de Cinéfila. De esta manera yo quería recordar una cosa. Pero de Cinéfila, luego no te gusta el cine. Es una anécdota de Lizzani. Yo tuve una larga mañana con Lizzani en Roma para hablar de él, y Lizzani, digo, por supuesto, sus ideas, ya estaba bastante alejado del comunismo. Había rodado la muralla china en Pekín, todo esto había rodado todo, precisamente por ser del Partido Comunista Italiano. Y a diferencia de Rossellini, en esta película, en Alemania de año cero, venía muy enfadado. Y es que los chinos a Rossellini le dejaban rodar en Italia lo que quería. Digo, en Alemania lo que quería. Pero a mí los chinos, cuando había una catástrofe que podía ser interesante rodar, en las circunstancias, los rostros, todo, me avisaban cuando ya la habían reparado. Entonces venía muy desencantado del sistema comunista chino porque él lo comparaba con la libertad con la que había trabajado en esta película Rossellini. Con la que había trabajado en India. Sí, que luego, yo que he dicho antes que hay que hacer un reconocimiento a que se produjeran este tipo de películas, también es verdad que después ya, cuando se produce la alianza, y cito en este caso de memoria, entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, se hacen nada menos que cargo en Italia de la Dirección General de Cinematografía, nada menos que Giulio Andreotti. ¿Eh? Giulio Andreotti. Y entonces Giulio Andreotti, que siempre la caracterizaba, hombre, pues tener una cierta visión histórica, hace o produce, o intenta, se financiaron una serie de películas, y creo que está contando en un libro que hay una película que se llama Fabiola, que creo que eso es del año 52 o 53, que fue un gran éxito comercial italiano, y entonces se le pone un poco de freno, sin impedir que continuaran trabajando, pero también fue otra circunstancia que pesó en la cinematografía. en la filmografía de... No, de Chilio Andreotti. Esa película y otras de esa época, como los anteriores, como la Corona de Hierro, de esa época también habla mucho Scorsese. Scorsese hace una disección muy lúcida. Yo no he visto esa película. Lo ha pasado, creo, se ha pasado aquí, porque se compró. Y lo he dicho, es que Scorsese como crítico, es de los más grandes críticos. Yo me he quedado sorprendido de eso. Es un crítico extraordinario. Pasa luego a De Sica. Yo no he visto lo de Scorsese sobre Rossellini y no lo he visto. Se llama Miriagio en Italia. Sí, está en ese plenido. Es maravilloso. Aquí se ha pasado, en los canales digitales. Lope, tú dices el cine italiano, pero vamos a dejarnos de mandangas. Las Nouvelles Back, el neorealismo, el cine clásico, el cine clásico tiene otra significación. En Italia se produce sencillamente porque hay una conjunción de talentos descomunales. Bueno, bien. Entonces, claro, es decir, ¿por qué el cine italiano después pasa? Pero un talento, estamos hablando de Rossellini, pero Fellini tiene un talento espléndido. Espléndido. Hay guionistas como Sabatini, hay cineastas con todo lo que tengamos como La Seti, está de Sica. La Italia de Sica. Inmediatamente después empiezan ya los Pietro Germi, etc. Es decir, la riqueza del cine italiano no se reduce solamente al neorealismo, que yo creo que tiene una concreción muy, no voy a decir muy cortita, pero muy... Sí, pero 6 o 7 horas más. Sí, 6 o 7, pero... 6 o 7 años. 6 o 7 años, no hay más. Sí, no, sí, el 45 a... Después, como yo creo que es una... Sergio Amidei, no te olvides. Sí, no, claro. Lo que hay es un talento impresionante. Como no deja de ser una percha sobre el que se cuelgan abrigos y trajes absolutamente dispersos, y luego el lío italiano político permanente de aquellos años también influye, pues la cosa es esto, pero es que la conjunción de talentos es a lo mismo que no haya estructura industrial, o que esta sea esquelética, lo que sea. Y luego corres un poquito el neorealismo italiano y viene la comedia italiana. La comedia, pues lo digo, ya empiezan Pietro Yermi, Monicelli, los que quieran. Hasta que se... Se conjuga, además, con unos actores descomunales, porque estamos hablando del neorealismo, al que cogen al niño de aquí, al niño de no sé qué, sí, sí, pero está Toto, empiezan los Gassman, Mastroian, y en Manjani, y en Manjani, en... Descomunal. Es un momento mágico. ¿Con qué te quedas? Lo mejor para ti, el mejor momento que te llevaría. Aparte del momento, yo creo que hay una persona que tengo que mencionar aquí ya de final, porque es la conjunción, Rossellini-Renoir. Que eso es una... nos lo hemos dejado un poco por él. Yo, para mí, la escena más apasionante por todo el contenido que tiene, resumido, en un momento, es la del discurso del Führer y el Reichstag. Porque no es documental solo, mete ese abuelo y un niño con un carrito. Y ahí, en esa conjunción de las dos cosas, digo, ahí está el talento de un director impresionante. Porque otro habría limitado la banda sonora a las ruinas. presente y tiene una sensación de presente y negativo. En fin, en total, ahí, esto está pasando, siempre va a pasar. Eso me recuerda, además, una cosa que dice Zidnemann cuando hizo lo mismo con los niños, que era un niño checo, dice que estuvo viendo 150.000 niños que estaban en esas circunstancias perdidos. Y ahí va su historia. Dice, curiosamente, en cuanto les liberaron, surgió lo más terrible, que siendo, viniendo, habiendo sucedido todos, el azote del máximo nacionalismo que ha existido en la historia, sin embargo, los grupos checos se unían con los checos y rechazaban a los rumanos, los rumanos se unían con los rumanos, rechazaban a los italianos, y crearon pequeños nacionalismos entre sí cuando habían predecido el nacionalismo más grave de la historia. Y dice, es curioso la condición humana. ¿Para ti? Yo voy a escoger un momento que para mí es el corazón de la película y es el momento en que el niño le da el veneno a su padre. Yo creo que es ahí justamente donde ha girado la película. ¿Cuándo se lo da? ¿Cuándo se lo da? ¿Cuándo se lo da? Yo creo que, como tú has dicho, cuando lo prepara, lo prepara y lo dice José Luis Guarnet, como neutral, objetivamente hace las cosas que normalmente está haciendo la casa, como tantos test que probablemente habrá preparado a su padre. Pero en el momento en que el niño lo ofrece, a partir de ese momento ya no quiere recibir ninguna caricia, ninguna muestra de amor o de cariño. Es decir, él tiene el sentido moral de que ha hecho algo malo pese a que lo haga también para liberar a todos por el discurso del nazi, etc. Lo sabe él. Lo filma de tal manera, tan cerca, tan cerca, de qué manera el niño está mirando al padre y el padre sigue con su discurso de queja humana por qué sigo aquí en el mundo, etc., que a mí me parece que es la muestra del talento. Y ya que ha citado a Jean Genouard, yo no quiero que se vaya al programa sin citar a un querido amigo que nos debe algún buen texto que ha ayudado mucho a José Luis Guarnet, que es José Oliver, que es probablemente uno de los grandes especialistas de Rossellini, que conocía a Rossellini, un gran crítico, un amigo de todos nuestros. Y yo quiero que quede constancia que todo lo que hemos dicho de José Luis, al que admiro extraordinariamente y sigo admirando aquí, el libro me parece maravilloso como todo lo suyo, pero José Oliver es otro de los críticos que con muchas cosas tiene el libro de Nicolás Rey con Víctor Erize, pero que de Roberto Rossellini hay que animarle antes o después. ¿A qué hago otro libro? Nada raro porque Rossellini siempre está muy relacionado con España. Y esta es una película sobre la picaresca vista después de la Segunda Guerra Mundial. Tu momento, para Antonio. Me llama la atención que una película sobre la que nos hemos volcado en elogios, al final, a elegir un momento, al menos tres de los cuatro que estamos en la mesa, tengamos en nuestra mente el mismo momento. No sé si será algo mágico o una coincidencia puramente casual. Para mí, en el momento cumbre, lo tengo aquí en estas breves notas recuadrado, es efectivamente el del discurso del Führer con un plano extraordinario, brevísimo, la del anciano con el niño de la mano, con esa luz a través de los arcos, ese picado sobre la ciudad derruida, los techos, el vacío absoluto y otra vez cierra con el plano del niño. A mí me recuerda algunas fotografías muy modernas porque la película está impregnada absolutamente de modernidad y es espectacular, pero en fin, para citar alguno más y continuando con lo del veneno, el niño, sabedor de lo que acaba de perpetrar, busca amparo en el profesor que es el que le ha inducido como débil a agárselo y ya habían hecho la redada, vamos, han hecho la búsqueda de los policías, ya no está el general, está el profesor en su casa que se queda aterrorizado, no sabemos por qué, habrán detenido seguramente al general uniformado, puro cartón y el plano que he dicho antes de la ventana cuando él abraza al niño absolutamente desesperado de la tragedia que acaba de surgir e incluso le dice yo no he tenido nada que ver, yo no he tenido nada que ver deslavándose. Hay un peligro es el niño de Clara, si dice que ha matado porque se lo ha dicho otro. Claro, por eso dice yo no he tenido nada que ver. Voy a poner el plano de la sala de fiestas con ella, trata de buscar a alguien con dinero, fumarse unos cigarrillos, porque eso es también un plano de donde salen esos otros de viaje en Italia donde bajan al bar del hotel a tomar cócteles y la manera de rodar es muy parecida la presencia de la barra en los fondos siempre hay algo que se mueve de una manera extraordinaria. Me gustaría a mí hacer la prueba de ver al niño caminando por Berlín y ver a Antoine en él corriendo hacia la playa. Eso tampoco estaría mal porque yo creo que sale de ahí ese niño que va corriendo ese chico este y por eso te decía y ves a Polanski el pianista y tiene una influencia. Y el niño salvaje de Trifo también es otra... Este niño tuvo suerte porque el que hizo la película de Zinnemann le dieron un Oscar especial y entonces las autoridades comunistas le relegaron, no le dejaron aceptar ningún papel más, ni salir del país ni hacer nada, o sea, acabó los 40 años muriendo miserablemente por haber recibido un Oscar del mundo capitalista. Bueno, aquí los actores se intentaron quedar en Italia, lo he leído en el libro de Gallagher y se dispersaron por todo el país, es casi otra película, lo que sucedió a la trupa alemana cuando acaba esto y no quieren regresar a Alemania y a casi todos los reintegraron a su país. A Italia del 47 que tampoco era de Islandia, o sea, fíjate lo que era lo otro. Claro, lo que se ve ahí. Ahora es curioso la capacidad de atrapar, la verdad, aunque esté retratando un documental que yo miro las fotos fantásticas de Robert Capa, ahora que he trabajado sobre Capa, Hemingway, etcétera, y están ahí, son fotos de guerra, alguna se ha dicho que si estaba trucada, no es trucada, bueno, me da lo mismo, pero hay aquí, parece más verdad en lo que filma en las calles de Berlín Rossellini que en las fotos magníficas de Capa también de la guerra y de la posguerra donde hay fotografías muy parecidas a las que estamos viendo aquí. ¡Gracias!